¡Suscríbete al canal! Martín y Emiliano, chicos, ¿cómo están viviendo este momento? La verdad que con mucha, pero mucha felicidad Porque uno hace cosas por el club, ¿viste? Y capaz que no, siente que nunca es suficiente Pero, no, nada, la verdad que muy contento ¿Y vos qué sentís? Estamos muy contentos, la verdad que estamos felices por haber aportado Aprovechamos acá el espacio para invitarlos a todos a participar A todos los que no lo hicieron, San Lorenzo tiene muchísimos hinchas Y nos gustaría tener más metros cuadrados Así que seguramente ahora volvamos a aportar con mi hermano Porque tenemos ganas, ya pagamos este y tenemos ganas de seguir Hay que volver a huevo El acuerdo se aprobó, Carrefour aceptó Pero ahora esto depende realmente de todos nosotros O sea, nosotros tenemos que aportar nuestro metro cuadrado Sí, pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer, ya ganamos la copa Ya hicimos todo nosotros, hicimos todo Hicimos el enganchero y vamos a hacer otra más No hay ningún problema con eso ¿En cuántas cuotas lo sacaron? Mil, mil, no importa Vamos a sacar 10 mil metros más En 200 mil cuotas más Pero lo vamos a sacar Vamos a seguir sacando metros Mientras se pueda pagar hay que pagarlo Hay que hacer menos cosas Habrá que darse menos gustos en la vida Pero esto es algo que le va a caer a todos A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos Y el día de mañana cuando tengamos la cancha ya Nos vamos a correr y nos vamos a poner muy contentos Por suerte Bueno, felicitaciones chicos Y a disfrutar Que es el momento, bueno Entrechá y entregar el carnet Pero es el momento de la foto histórica Así que vayan y felicitaciones Gracias, muchas gracias Muchas gracias a vos Gracias Estamos con Horacio, Lorenzo y Marcela Ellos dos son nuevos socios refundadores ¿Qué sentís en este momento? Nada, realmente una emoción Es algo que estaba esperando más que nada este día Porque es el primer día que viene a la cancha Y nada, es una emoción porque pienso en que él Lo va a poder disfrutar desde muy chico Al estadio donde había en La Plata Y es como una locura, viste Vivo desde que nació él Nada, realmente es muy emocionante Aparte, primer día y encima Le dieron el carnet de sucio refundador Sí, 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 realmente eso Doble emoción Es tremendo, es tremendo Y por qué decidiste aportar para el Fede Comiso Nada, tenemos la obligación Todos los salonesistas Pero la palabra está llorando Y me emociona mucho Me emociona hasta a mí Tenemos la obligación Todos los salonesistas De aportar y ayudar Para volver a venir a La Plata Que es nuestro lugar Realmente es algo muy importante Que tenemos que entrar todos en conciencia Y bueno, de a poco vamos a ir volviendo Y tenemos que ir ahí Y yo quiero que mi hijo Sea, no sé Dentro de dos, cuatro, seis Lo que tarde en construir la cancha Pero yo quiero que mi hijo Esté ahí adentro conmigo Y disfrutar eso, viste Que tu hijo va a estar No solo el que va a estar Sino que también va a ser Yo aporté mi metro cuadrado Y yo soy socio refundador Obvio Con toda la emoción va a decirlo Pero bueno, re emocionado Felicitaciones, chico Gracias Felicitaciones a la mamá también Gracias, gracias Acá acompañando Gracias Estamos con Flor Una nueva asociada refundadora ¿Cómo estás, Flor? Hola Contenta, muy contenta La verdad, muy contenta ¿Esperabas este momento? Y la verdad que sí Con muchas ansias Tu papá te hizo de San Lorenzo, ¿no? Sí Mi papá me hizo de San Lorenzo Viene de mi bisabuelo Mi bisabuelo a mi abuelo Y mi abuelo a mi papá Y mi papá a mí Así que bueno Estoy muy contenta Y me gustaría que ya estaría Que esté ya al estadio En Avenida La Plata ¿Qué le dirías a todos esos hinchas Que todavía no tienen su metro cuadrado? Y que se apuren a comprarlo Así nuestro sueño Termina cerrando Claro, exactamente Vos está el carrer en la cámara Con mucho orgullo Recién se acaba de hacer Sucia refundadora Flor Forma parte de la historia de San Lorenzo Te felicito Muchísimas gracias A vos Chao, hasta luego Gracias a todos has dólares ¿Por qué no abbiamover了? ¡Es verdad no abbiamover Guardiola! ¡Acá! ¡Nos vemos ya! ¡Gracias!